Sí, un haul más. Hola, bienvenidos a este video, bienvenidos a un haul más. Debería de ponerle a este canal Hauls de Maquis Camargo porque creo que a eso nos dedicamos. Pero parece que ustedes los aman y yo no me enojo al respecto. Me encanta hacer hauls y amo con mi vida ver hauls. Entonces sí, hoy les traigo un haul de una tienda china con la que nunca he trabajado. Es la primera vez que trabajo con ellos y estoy muy contenta de poder mostrarles cada vez más marcas, cada vez más variedad, cada vez más sitios web chinos donde puedas comprar ropa que es más o menos del mismo precio y que creo que son la misma empresa, solo de forma diferente. Pero en realidad es que me gusta mantener variaditos los hauls, tener muchas opciones para que ustedes puedan elegir lo que más les guste. Una vez más les voy a recordar y en cada video les recuerdo cómo funcionan estos hauls para nosotras, las fashion bloggers, beauty bloggers, lo que sea. La marca nos manda cosas y cuando nos manda cosas nos manda también links especiales que lo que hacen es seguir o trackear cuánto tráfico les mandamos a su sitio web a partir de esos links y con eso deciden si vuelven a trabajar con nosotras o no o si hacen cambios o lo que sea. Entonces, si ustedes quieren seguir viendo estos videos de lo que pedí contra lo que recibí versión gordita, versión curvy, el único apoyo que necesito es que le den click a los links de aquí abajito. No tienen que comprar nada, solo darle click, visita el lugar, pon tu granito de arena y las marcas querrán seguir trabajando conmigo. La forma en la que yo sé que a ustedes les interesa es si las marcas me vuelven a contactar. Entonces vamos a ver si al final del día les interesó esta marca o no. Dresslink, vamos a empezar. Llevan varios videos en los que digo que Rosegal es mi tienda favorita china para comprar tallas extras porque aparte es de las pocas que tiene una ventanita así literal en donde puedas entrar luego luego que dice tallas extras. Esta de acá no tiene la ventanita pero si buscas en el buscador plus size o... Sí, plus size va a salir mucho, mucho contenido. A comparación de otras marcas chinas que hay que estarle rascando a las cosas plus size, aquí también es muy fácil encontrarla y conseguir muchas tallas. Pero hay algo que me gustó mucho, mucho y que agradezco muchísimo más y es que las tallas no vienen tan reducidas. Diría yo que son casi, casi tallas normales o tallas que te encontrarías en H&M, por ejemplo, tallas estándar. Yo sé que el mundo de las tallas es muy difícil y diferente, pero ahorita les voy a mostrar las piezas y las tallas y se van a impactar porque no están tan elevadas. Vamos a empezar con mi pieza favorita, así de entrada, Bum Bum Pau, pieza favorita, la amo, la adoro. Va a ser un staple, una cosa como súper importante para mí en este otoño. Y es esta chaqueta verde militar o verde olivo de aquí. Me encanta, me fascina. Necesito una ultra buena planchada, pero la tela es muy plasticosa, entonces no sé cómo plancharla. Alguien por favor díganme en los comentarios, alguna mamá que sepa muchas de estas cosas, porque yo soy bastante inútil, cómo plancho una tela que es tan plasticosa. Es como un plástico. Lo que me encanta de esta chaqueta es que es como un crop, es como un crop top, pero en chaqueta. Y es también estilo bomber jacket, pero no es tan grande ni abolsonado como el bomber jacket. Y me encanta el detallito de aquí abajito del cinturón. Tiene como un cinturón que acentura todavía más. Creo que esta pieza es genial y le queda genial a las chicas que quieren acentuar su cintura cuando están usando cosas como un vestido flojo, una blusa floja, unos jeans, una playera. Es una forma de acentuar esa cintura y que se te vea genial. Me encanta también el forro. Por alguna razón odio con mi vida naranja, pero creo que esta combinación se ve muy bien. Y la calidad está medianona, o sea, sí está buena la calidad, pero tampoco pagaría los miles de pesos por esta chaqueta en específico. La verdad es que me gusta mucho, no sé qué más decía al respecto. Creo que podría ser de mejor calidad el parche de aquí, porque sí está como medio rotito. Y dice, who cares el parche, pero la verdad es que me vale a madres el parche. Si se le cae o lo que sea, le pongo otra cosa y ya. No es algo muy especial para mí. Pero si eres como snob de los parches, y para ti son muy importantes los parches, entonces este no es de la mejor calidad. Las bolsitas son falsas, eso es cierto, pero creo que es muy necesario que sean falsas para que esta pieza sea tan, tan favorable como lo es. Yo estoy impactada con lo favorable que es a mi figura de verdad. Y aunque no lo crean, esta chaqueta es extra large y me queda perfecto, me cierra perfecto. En los brazos me queda estupendo, en la espalda me queda estupendo. No pierdo ningún tipo de movilidad, me queda genial y es extra large. Lo siguiente que les traigo para acabar con el mood verde es este vestidito, que la verdad es que me gusta mucho. Este vestido, por ejemplo, es en una 2XL, entonces sí es un poquito más grande. Podría caber en la XL, sí, pero creo que me quedaría muy corto de la parte de enfrente. Como pueden ver, el corte es como más largo por atrás y más corto por enfrente. Y es una especie como de capa, vestido capa con la manga medio extraña. Me encanta, me gusta muchísimo como me queda, me gusta muchísimo como a cintura. Pero definitivamente sí siento que me queda grande del busto, de la cintura, por ejemplo. Pero no me atrevería a irme por una talla más pequeña porque quedaría muy, muy corto para mi gusto y para el tipo de cosas que yo uso. Creo que es un excelente vestidito como para un evento casual o un brunch o un desayunito. Algo por el estilo. Es un verde con el que estoy cómoda y creo que se me vería muy bien porque hay verdes que se me ven muy mal. Y la tela es esta tela que es como una licra playerosa, ni fría ni caliente, como muy templada y que tiene una caída muy bonita. Entonces el vestido tiene un movimiento muy bonito. Me gustó mucho, la verdad. Ahora sí pasamos a los negros porque negro es mi color favorito de la vida. Y les quiero presentar esta playerita. Ahora, si yo tuviera que escoger, creo que esta es la que menos me gustaría. Pero no me enoja para nada. Me gusta bastante. Pero de todo lo que pedí, esta es como, meh, bueno, quién sabe. Podría vivir sin ella, sí, podría vivir sin ella. Esta blusa negra, para que se den una idea, está en talla mediana. Entonces, para que vean más o menos como que la onda. Es como un estilo crop top negro y después tiene cosido una parte como de mesh, una parte como de tela transparentosita. Y es más corta la parte de adelante que la parte de atrás. Es un crop top negro que es de manga larga, entonces se podría decir que es un suéter. No estoy segura de poder decir eso. Es una blusa de manga larga. La parte del crop top es una tela bastante gruesa, bastante pesada. Entonces, no te vas a morir de frío de las chichis, pero tal vez te mueras del frío de abajo. Pero definitivamente utilizaría esta blusa en específico con un jeans de talle alto. Y creo que es una forma muy sutil de acentuar la cintura una vez más y de mostrar esa figura sin tener que usar un crop top así como súper mega revelador. Tal vez esta es la versión de crop top que es un poquito más utilizable y más real para ir a la escuela, por ejemplo. Definitivamente lo utilizaría para ir a la universidad. Tiene algunos aspectos malos, pero el que más me molesta es que tiene una costura a la mitad de las chichis. Esta costura yo siento que debería ir más bien en la espalda. En la espalda no tiene esta costura. Y aquí está como que en todo su esplendor, cortando en medio y dividiendo el busto de una forma muy extraña. No me encanta, pero tal vez sea yo muy quisquillosa al respecto porque en realidad sí está bien cortada. De hecho, tiene pinzas de busto y eso es buena señal. Muchas tiendas chinas no se toman el tiempo de hacer pinzas de busto en las blusas y esta sí las tiene. Pero esta costura de aquí, Dreslin, ¿qué pedo con esa costura de ahí? No, no entiendo tu vida. Y la última pieza de ropa es una bomber jacket. Maki's Camargo. ¿Cuántas bomber jackets necesitas en tu vida? No lo sé, nunca tendremos esa respuesta. Pero esta me encanta. O sea, la verdad es que me gusta mucho. Y tengo que volver a preguntar una vez más cómo se plancha este material plasticoso porque sí está bastante doblada. Pero fuera de eso, me encanta cómo está construida. Me encanta la construcción. Me encanta que es un bordado, no es un parche. Lo que pueden ver aquí en la cuestión del busto y las mangas y la espalda, este bordado tipo japonés o chino, no quiero insultar a nadie, tipo asiático. Es un bordado, no es un parche como tal. Está bordado en la tela. Eso significa que no se va a caer con lavadas, ni se va a empezar a despegar, ni nada por el estilo. Me super mega encanta. Tiene su forrito, es una doble telita. Creo que está bastante buena para otoño, pero sí puede pasar para invierno, en los días que no sean como tan super fríos, o igual para el mediodía. Creo que de lo que pedí es como lo más calorosito, lo que más te da calor. El cierre está excelente, todo está excelente. Esta la compraría en el Chanem, sin pedos a unos 600 pesos fuera de mamada, para que sea una idea como de la calidad en sí. Y me encanta. Creo que se van a ver muy bien con unos jeans claros, unos jeans tirándole más al color clarito. Y está de 10. Me gusta mucho, está perfecta para la universidad. Tiene muy buenos acabados. La chaqueta está impecable. Y por último, yo sé que se mueren por saber esto y se han estado fijando todo el video sobre qué es esto que tengo aquí atrás. La marca me dijo que escogiera unas piezas de ropa y me dijo, aparte te vamos a mandar una funda de almohada. Y yo dije, ok, mándenmela. Y es de estas fundas, oh Dios mío, que cambian de color. Pasa como de un color turquesa, tornasol, azul, verdoso, a un mate negro. Está chidísima. Se va a quedar aquí en mi silla de escritorio Forever porque me encuentro... Es como, no sé, no sé qué pedo. Pero gracias Dresslink. No me tenías por qué agregar esto, pero sí. También les voy a dejar el link a esta. Me la mandaron de buena onda, no sé. Gracias. Está chida. Espero que les guste. Entonces, ¿qué opino de Dresslink? Creo que necesito pedir más cosas. Y si ustedes me ayudan con lo de los clics en los links, voy a tener la oportunidad de volver a trabajar con ellos y poder descubrir más acerca de sus tallas. Me tiene muy intrigado porque pedí desde la talla M hasta la 2XL. Pero en general, en tiendas como Rose... Sí, Rose Gal también, pero en otras tiendas chinas, digo, pedir hasta 5XL. Lo que quiero decir es que aquí las tallas son como... O pedir una 2 o 3XL si es una talla como ya más grande. Entonces, eso está muy chido. Porque aunque, por ejemplo, en Rose Gal lleve hasta el 6XL, pero si yo soy una 5XL, entonces en realidad no tienen tanto rango de talla extra. No sé si me explico. Ok, ya me voy a callar porque ni yo me estoy entendiendo. Recuerden que estoy en todas mis redes sociales. Como aquí es que amaro me pueden encontrar. Me pueden seguir, se pueden comunicar conmigo personalmente. Pero por lo... Bueno, por lo pronto, tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.